Hola Positos, ¿cómo andan? Saluden a nuestros asuntos, mis suscriptores, pero... Bueno, sí, vamos a cantar la canción de Pipi, pero bueno. Chachi, nos vemos adentro de la granja. Hola mis gatitos, ¿por qué no se ve nada? A mí no me digan que... ¡Hostia, perdón! Perdón, perdón, perdón. Faso, el que, si escuchan, es mi tía que está allí. Y miren, acá le presento la granja a mi tía, no sé si... También porque lo estoy grabando a la noche. Está la granja de mi tía. Ahí tenemos a Cuerva Coca, no sé si se ve porque es negra. Ahí tenemos algunas vacinas. Ahí está Cristiana La Pata. Y acá está Leo, Mike, que por cierto, si ustedes quieren venir a la granja de la tía Lau, de mi tía, y así ven todos los animales y le ponemos nombre. Entonces, bueno. Sí, y bueno. Por ahí estarán los conejos. ¿Y qué animales más teníamos? Y no, ni... Ay, por cierto, se nos murieron unos cuantos animales. Pero bueno. Ay, cierto, y teníamos un chancho. Que era muy bonito, pero bueno. Pero se tuvo que ir a partir. Ah, y se murió. Pero bueno. Y eso es todo. Chachi. Y por cierto, por favor, si ustedes quieren salvar la vida de estos pocitos, por favor, no ir al video de Ciro Pierini. Ok. Por favor, se lo pido. Ah, mira. Hola, Casina. Pero bueno, por favor, no ir al video de Ciro Pierini. Se lo ruego. No, no ir al video de Ciro Pierini.